Vamos a grabar esta parte Vamos a A ver no se escucha tanto Vamos a grabar esta parte 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 Vamos a grabar la carretera que quede bonito Vamos a grabar la carretera que quede bonito 47 kilómetros por el paraíso Vamos a grabar la carretera que quede bonito 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 porque todo lo que se mira de colorado ahí es cobre todo aquello que se mira ahí por aquí se va es cuando se encontraron una venta de puro bueno todo eso es puro línea de cobre pero eso colorado y aquello que está en manchas negro pues se casi no lo quieren por eso es línea que realmente ni la persiguen para nada es una venta de puro ya vamos a salir el tramo de este nuevo vamos a entrar al pedazo de carretera viejita ese lo arrebasamos nosotros ya nos arrebasó el jodido aquí tenemos un rechito que dicen que los charcos ahí para adentro sigamos en la ruta es el tramo más feo chavos si es que si Dios nos permite subir este video ahí lo vamos a dejar para que miren el tramo todos los puestos que están en la carretera y un pedazo del tramo donde está feo también ahí nomás que está saliendo ahí abajo anoche lluvia en fresno si llovió? hay cosas zapatecas ahí por arriba también está lloviendo bien eso es grande porque hay mucho caraviso wow wow eso es grande eso es grande te veo es que no más que no más que no más lo que no más es que no más no más no más no más lo voy a tratar a ver si llegamos hasta San José de Llanetes primero nos llegamos